De casas de copos ricos Por la pura conveniencia Tus padres se obligaron Hoy sufres por mi presencia Recuerdo que me dijiste Cuando perdiste conmigo No podré querer Para ti Necesito tu cariño A los novios En esa noche los cordiales saludos De un abrazo sincero El amor que yo te di Con la nieve a ser un mar Vives en gran opulencia Orgullosos son tus padres A los amigos en la liber Los saludos por ahí No te cuento a ti mi vida El destino lo mandó No pudiste ser mi esposa Por lo pobre que soy yo Si hoy en un día nos encontramos Verás en mi la tristeza Siempre con aquel concreto De la maldita pobreza Sabiendo que en el avión Sabiendo que en el avión Comparito Y ese lado Contrabando Y así les estamos enviando Esos evitas a ustedes Sabiendo que en el avión De mi tonto enamoraste Yo no cometí el error Tú solo te equivocaste Sabiendo que en el avión Aciertas ese mi amante Este es el avión Y... Y el amor andas asustado En la sombra de tu cuerpo Saludos con Aquely Lorelo De parte de Izay García A la gente del aguaje ¿Qué más ha tu marido? ¿Qué más ha tu marido? ¿Qué más ha tu marido? Con la sombra de tu cuerpo Quizás quien arrepentirá Que se hace perder tu tiempo Del inicio de bailar Es como un solo momento Y vamos a bailar en esa noche Es el guapaco del náufra Y vamos a bailar en esa noche Su, 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 su Es el nuevo contrabando Ho, 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 ho ¿Qué más ha tu marido? ¡Gracias! ¡Tus amigos de nuevo contrabando! ¡Y para que lo baile! ¡Sel guapaco del náufrabo! ¡Sel guapaco del náufrabo!